Instalaciones obsoletas y cada vez más deterioradas. Es la situación del Hotel Olivadich. Tras cuatro años esperando la aprobación del proyecto de reforma y ante lo que consideran un bloqueo premeditado, los trabajadores denunciaban en Bruselas una posible vulneración del derecho a la buena administración y a la salud y seguridad en el trabajo. Es urgente que se desbloquee este proyecto de reforma. Ya no solo para los trabajadores directamente, que sí, pero sobre todo para todo el entorno, que es vital que esto se reforme ya. Reivindicaciones que han sido escuchadas por la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que ha pedido al Ministerio para la Transición Ecológica, así como al Cabildo de Fuerteventura. Información adicional y actualizada sobre el expediente del hotel. Ellos han visto la realidad. Nosotros antes de ir allí habíamos mandado unos informes y lo tenían bien estudiado. Y lo que sí, ellos se han sorprendido cómo desde la Administración Española en Madrid no se ha desbloqueado esto urgentemente. Una situación que ha llevado a la empresa a renunciar al proyecto de reforma hasta que las competencias de costa sean transferidas al Ejecutivo Canario.